Mi manera de ser, es ir alta y celosa Yo haré su vida, soy tuyo, soy tuyo y estoy sola Tarde o temprano conseguiré, mientras la ciudad duerme Saco tu brazo, prepárate, volverás a caer Luz de luna, rica, íntima, de un pacto corre más allá, oye Luz de luna, calada, la quica, sé que te atraparé En un mar de neón, con descargas de rocicopado Ya se volví, cabeza y pies sin descanso Nuestra mirada como mi mar, cuando sucio caerlo Se han enredado atrás de un altar, y todo vuelve a pensar Luz de luna, rica, íntima, de un pacto demoníaco, oye Luz de luna, calada, la quica, sé que te atraparé Luz de luna, rica, íntima, de un pacto Luz de luna, rica, íntima, de un pacto Para que se brindan, para que se brindan Luz de luna, rica, íntima, de un pacto corre más allá, oye Luz de luna, calada, la quica, sé que te atraparé Luz de luna, rica, íntima, de un pacto demoníaco, oye Luz de luna, calada, la quica, sé que te atraparé Sé que te atraparé ¡Bravo!